Nuestros vecinos, convencer a nuestros compañeros con la verdad, y cuál es la verdad, que el gobierno no quiere cumplir con sus obligaciones, con las obligaciones que le dio el pueblo panameño. Ellos trabajan en función de ellos mismos, de 4, 5, 6 bellacos que se llenan los bolsillos cada día con la pobreza del pueblo panameño. Por esa razón, hoy nos declaramos 24-7 compañeros, debemos estar presionando en todo momento, no debemos desmayar. Mantengamos la unidad que es la que nos va a permitir doblegar a esos 4 funcionarios que están en la fila presidencial, decidiendo en forma contraria a lo que el pueblo quiere. Necesitamos que todos mantengamos esa unidad, es dependiendo de lo que nosotros tengamos, tengan la seguridad, ellos van a tener que ceder, y van a ceder. Porque el pueblo se los chile en la calle, vamos a seguir, debemos seguir luchando, aunque no llame la muerte, pero vamos a defender al pueblo. El pueblo ha llevado adelante la bandera de la patria, puesto que en ellos recae toda responsabilidad de enseñar al pueblo, a nuestros hijos, lo que es el civismo, lo que es la educación social. A pesar de que se han dejado llevar y manipular del gobierno central y han sacado de las aulas escolares, lo que es una lucha por un pueblo, y nos hemos convertido en un pueblo títeres, dispuesto a que el gobierno nos sostenga y nos mantenga. Panamá no es un pueblo de hambre, Panamá no tiene por qué estar pasando una dura situación. Y actualmente vemos muchos tomando sol aquí y no sabemos ni qué estamos peleando y tenemos que estar claro que el pueblo no está peleando solo combustible. El pueblo está peleando el alto costo de la vida. El pueblo está peleando que el otro mes suben las cuotas obrero patronal para los pequeños empresarios y que la edad de jubilación va para arriba. El pueblo está peleando que la luz sube el otro mes. El pueblo está peleando que mientras estamos durmiendo, los diputados que escogimos, los cinco empleados que tenemos entre Azuero, por hablar de Herrera y Los Santos, que son cinco diputados, si no me equivoco, están haciendo fiesta a nuestras espaldas. Y que la dirigencia que se encuentra en Santiago, en Panamá, ahora mismo, no nos vaya a agarrar a nosotros de pendejos tomando suelto el día aquí, hambre y soltando el pequeño negocio. Y solamente se van a haber beneficiado dos o tres personas. Yo cerré el negocio hace 15 días y liquidamos 25 empleados. Nos metieron una caja fiscal de 900 dólares y el que no tiene para comprarla de adedo le meten una multa de 1.000 o 5.000 dólares. Cuando usted va a declarar renta ya la tiene. Y no dialogaron con el pueblo. No han dialogado con nadie. Y por qué el pueblo tiene que dialogar. Aquí la lucha es de frente. Clara, peleando. Que llegue a donde tienen que llegar las masas. Allá tenemos nuestros hijos con las causas endeudadas. Ya pagamos las casas. Ahora nos metieron una ley que el Estado va a revaluar nuestras casas. Y usted tiene que pagar 10.000 dólares más. Y si no se la quitan. La caja del seguro social por 500 dólares me abrió un proceso en el Ministerio Público porque yo no pude pagar 1.000 dólares de cuota. Y eran de la hija mía. Ahí tengo el proceso. El precio tengo la audiencia. Hay cosas más también que son también igual que importantes que el combustible. Porque se le está vendiendo la película al Estado de que los maestros están vendiendo combustible. Porque si el pueblo tuviera para comprar combustible, tuviéramos tranquilos. Pero no hay plata en el bolsillo de nadie. Y es que no podemos dejar de luchar. Dejar de apoyar al maestro, al profesor, al camionero. La lucha es de todos. El de a pie. Aquí hay dos clases de empresarios. El empresario pobre como nosotros. Y el empresario rico que son 5 personas que manejan el país a su antojo. Aquellos que ponen la plata para la política que históricamente son los que quitan y ponen presidente. ¿Dónde está Luis Carrizo? Listo para irse para la presidencia porque ese es el pacto. Ah, Nito Cortizo tantos años y Gaby otro tiempo. Que el señor cuide de la salud del presidente si es así. Pero que también se oponga a ver que aquí hay un pueblo que lo escogió. ¿Dónde está el alcalde de Chitrés? ¿Dónde está el alcalde de Los Santos? Él no lo escogió un partido, lo escogió el pueblo. Y el pueblo tiene ahora mismo una necesidad de que sea escuchado. Ánimo, pueblo. Que sabemos que vamos a salir adelante en esta lucha. Por lo menos tengo la esperanza de dejarle algo a mis hijos. Y que no digan mañana pasado que tuvieron un papá cobarde que nunca se atrevió ni siquiera a levantar la voz ni a decir nada. Así que, profesor, muchas gracias por la oportunidad. Y sepa que no es según yo el que soy un pequeño comerciante abatido que no tiene salario. Ni tampoco soy un emprendedor. Soy un hombre de ideas claras y concretas y que está dispuesto si es necesario porque ya no nos queda más. Que hay que perder la vida por nuestros hijos para darle espacio así va a ser. Véngalo, por favor. Muy bien, bien, bien. Y el temor de que saliera por otro lado. Es un hombre identificado con nuestra causa. No nos queda más que apoyar las causas justas de este pueblo. Esta es una causa que nos involucra a todos. Que está desconocido que el PRD se caracteriza por amasallar al pueblo. Así lo demostró en el 2005 con la última ley de la muerte, ley 51. Y no es la sorpresa que aprovechando la pandemia también nos quieren meter un golazo. Todos estos días. También es sábado. Sé que estamos cansados. Pero siempre nos han criticado que por qué sábado y domingo nosotros no estamos en la calle. No es nada más que viene, Javier. Pues tenemos que demostrar en esta vuelta que sábado y domingo también nos van a ver. Porque esto es resistencia, compañeros. Esto es resistencia. Estamos agotados. Sí, es verdad. Todos estamos agotados. Está claro. Pero tenemos que estar allí. ¿Qué quiere? Es decir, para que este gobierno entienda que no va a poder nobregarnos ni sábado ni domingo. Porque lo que tiene que hacer es bajar el costo del combustible, congelar el precio de la canasta básica y ayudar al agricultor con los insumos que están carísimos. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, compañeros. Así que, compañeros, sábado y domingo también vamos a estar en la calle. Mañana a las nueve a todos los esperamos. Y así continuamos porque tenemos que resistir. ¿Quién tenemos que dicho? A lo que nos lleve después de una hora y se va. Pues no, hoy vamos a resistir. Hoy vamos a presionar a nivel nacional. Y es que baja la pasosidad. ¡La baja! A veces estamos en la lucha. ¡Sin luchas! ¡Con el fuego que respira a su pueblo! ¡Y si no se caen! ¡Y si no se caen! ¡Y si no se caen! Están casando las políticas neoliberales de este sistema explotador que cada día más en condiciones del pueblo. Donde los millonarios y ricos de este país se hacen cada vez más poderes a contra del sudor de la clase trabajadora. Esta clase trabajadora que hoy está sacada y alivina nacional perdiendo con mejores condiciones sociales de vivienda, salud, educación, alimentos, condiciones que tenemos en esta constitución. Condiciones que nos deben garantizar los gobernantes de este país. Pero a ellos no les interesa, porque lo único que les interesa de la clase trabajadora es que cada cinco años salgamos a ejercer el voto para escoger un nuevo verdugo. Un rapa y la boca abajo y un espíritu sin medicina Segunda y después de la dictadura, entramos en democracia. Hay que tengas valentía, pañamino, vida mía. Compañero, 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 a los camioneros y a los colegiales. La decisión la tomaron ustedes, que es hasta las seis, seis, ocho de la noche y de aquí. Los gobernantes nos vamos a quedar hasta la hora que ustedes vengan por qué tomar la decisión. Aquí nadie se va. Aquí nadie se va a bajar. Aquí es la pelea peleando. Así que nadie se ve de aquí, compañero, a los camioneros y a los camioneros. Así que todos los que nos siguen ya saben que el puente de un río de la noche se rica de esta manera. Tienen una hora, seis, siete, fue más o menos la hora que dijeron, ¿verdad? Luchan por sus hijos, por sus hijos, por sus hijos, por sus hijos, por sus hermanos, por su familia. No se sabe, ¿verdad? Si es que se va a echar de hermano. Digo usted que nos sigue, ¿verdad? El futuro de la noche se encuentra en el lugar de aquí. Tenemos que organizarnos y reunir por ese poder político. Personas, ¿verdad? Todo el pueblo panameño se ha unido. Todo el pueblo de aquí, de Azuelo, se ha unido. Luchan por ese poder político. ¿Verdad? Y mujeres que nos representen como clase. Defendiendo los derechos del pueblo, defendiendo el alto costo del combustible, la canasta básica familiar. A votar. Pero ¿quién se pregunta? ¿Quién de esos candidatos nos representa a nosotros la clase trabajadora? Comparte la programación, te lo pedimos. Ninguna. Para que todos estén informados, ¿verdad? Esta lucha no es de uno, compañero. Esta lucha es de todos. Los partidos de juzgarse. Los representan a nosotros. Triste es que aquí habemos hombres y mujeres. Que en dos años vamos a quedar cargando banderas. Trabajando. Para ese poder económico. Entonces, nada más servimos para esto. Para cerrar calles. Que el gobierno nos reprima. Que el pie de la fuerza. ¿No, compañeros? Compañera. Tenemos que hacer conciencia, un acto consciente. Dar ese paso cualitativo. Y pelear por el poder político. Y buscar la herramienta que verdaderamente nos represente. Termino diciendo que pensemos, que razonamos y veamos el país que queremos dejarle a las futuras generaciones. Gracias. Sin lucha. No hay victoria. Y la pelea es... Peleando. Vamos a ver el ato costo de la vida. Abajo. Gracias, compañero. Ahora es de justicia escuchar también la voz de la gente que más sufre. De la gente que solamente lo visita, igual que nosotros. Pero para allá se ve más evidente. Que es a los compañeros de la etnia 9. Así es. Aquí el compañero de la costa. Tiene algo que decirnos también. No puede irse sin también expresar lo que siente y por qué está aquí. Buenas tardes. Pueblo de la gana. Pueblo de la gana. Pueblo de la gana. Pueblo de la gana. Esto es... Esto es la lucha de todos. Esto no es una diferencia ni por etnia, ni por colores, ni por religiones. Sino que esta lucha es de todos los palameños. Por el bien de todos. Desde los más pequeños hasta los más ancianos. Señores. Anteriormente, muchos de ustedes que no lo conocían, ahora muchos de ustedes conocen. Sepan elegir el gobierno que nos represente... Que nos represente nuestros intereses sociales. Señores. Soy uno de los sectores más afectados por el engaño de muchos gobiernos. Y somos un ove nativo de la comarca y son de Panamá. Siempre y cuando ha sido olvidado y algunos de ustedes son testigos. Gracias por la oportunidad que me brinda el profesor de intervenir ante todos ustedes borreranos y santeños. Y algunos de ustedes me conocen. Humildemente, trabajo yo en las construcciones como independiente. Señores. Esto no se esperaba, pero ya se tiene que hacer. Porque el gobierno se está haciendo de chivo loco. El pueblo sabrá de tomar la decisión. El pueblo no ve bugle está haciendo presente de todas las situaciones que está haciendo el gobierno a todos los otros panameños. Y eso nosotros no lo vamos a aceitar. En representación de los noves, aquí hago hincapié nuestra posición noves. Señores. Quiero hacerles un llamado a nuestra autoridad, como nos adelantó el profesor acá. Que tenemos tres empleados que de la comarca noves hagan algo por los pueblos originarios. Se lo doy todos los tres diputados de la comarca noves. Hay que decir algo porque en eso es lo que está en la interamericana hacia Chiriquí. En Veragua, en la comarca noves. Esos son sus pueblos. Apóyelo. No estés sentados en la asamblea sin hacer nada. Recuerden cuando está la campaña política. Ah, yo te voy a apoyar. Yo te voy a decir esto. Bueno, así mismo son los presidentes. Cuando están en el poder se los pida de nosotros, señores. Así que el pueblo salva al pueblo. Y gracias por esta participación. ¡Chirucha! ¡Voy victoria! ¡Chirucha! ¡Voy victoria! ¡Viva la lucha del pueblo que lucha! ¡Viva! ¡Viva la lucha del pueblo originario! ¡Viva! ¡Viva la lucha del educador organizado! ¡Viva! Y esta lucha no es de uno. Esta lucha es de todos. Y esta lucha no es de uno. Esta lucha es de todos. Vamos a nuestros costos de la vida. ¡Vamos a la exa del combustible! ¡Vamos a negociar los medicamentos! ¡Vamos a la privatización de la caja del seguro social! ¡Vamos a las reformas laborales! ¡Vamos a este gobierno corrupto! ¡Vamos a abajo! ¡El pueblo lo sabe y tiene la razón! El gobierno es corrupto y también la oposición. ¡Se lucha! ¡Que ella también trabaja en área comarcal y también hoy se ha hecho presente! ¡Vamos a una Catalogra! ¡Musica! ¡Suscríbete al canal y activa la campiona! ¡Suscríbete al canal y activa la campiona! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!